El próximo día domingo, teniendo en cuenta que mañana sábado no habrá actividad en este certamen por el partido y la presentación de la selección argentina. Hoy arranca la fecha, la número 13, que hasta aquí tiene como líder de una de las zonas a Peñarol y en la otra zona el mejor ubicado es Mitre. De esta manera, hoy Pellegrini a partir de las 21.30 en cancha de la liga jugará frente a Atlas, el primero de los partidos de este nuevo capítulo del torneo local. En tanto, el domingo 6 de julio a las 4 de la tarde por zona 1 estará jugando San Antonio frente a Peñarol, frente al líder de esta zona en la cancha de juventud antoniana. Y Gimnasia y Tiro hará lo propio frente a Atlético Salta en cancha de Mitre. El domingo también, 4 de la tarde. En tanto, el intersonal tendrá a Libertad frente a Unión en cancha de Libertad domingo a las 4 de la tarde y libre quedará Juventud Antoniana. En la zona 2, Central Norte jugará con el líder Mitre en cancha del Cuervo el domingo a las 4 de la tarde. Mismo día y horario para Cachorro San Martín en la cancha de San Martín. Se juega solamente con público de Cachorros y el domingo 4 de la tarde también el encuentro que va a estar disputando Argentinos del Norte frente a Sanidad en cancha de la Liga Salteña de Fútbol Libre. En este capítulo estará quedando San Francisco todo el resumen de esta fecha que tendrá el torneo local.